como están amigos y amigas de youtube nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal mi nombre es edilberto mejía díaz y hoy te traigo un nuevo tutorial indicarte que hay diferentes listas de reproducción para todos ustedes así mismo agradecemos a todos los que comparten los vídeos a los que se están suscribiendo y sumando a nuestro canal bienvenidos hoy te voy a mostrar cómo registrar una compra en el sistema con car por ello nos vamos a comprobante comprobante de compra y comprobante de compra numeración automática le vamos a decir que sí en ese primer campo vamos a ver si nuestra compra está en soles o en dólares aquí tengo la factura y podemos visualizar que se ha adquirido una compra en dólares así que vamos a elegir esa cuenta 42 12 02 moneda dólares el subdiario lo vamos a dejar en su diario 11 porque se trata de operaciones grabadas las mismas que van a ser destinadas a operaciones grabadas la fecha del comprobante dice 14 de julio 2021 14 07 21 código de proveedor aquí está el número de rub del proveedor copiamos llegamos o en todo caso digitamos si es que ha sido cargado previamente automáticamente nos va a devolver en esta parte o en todo caso a través de ese botón nos va a permitir crear un nuevo anexo el proveedor ha sido registrado previamente nos devuelve la denominación o razón social vamos a registrar el tipo de comprobante se trata de una factura la serie y número f 0 0 1 y el número de comprobante 14 38 la fecha de emisión y la fecha de vencimiento en este caso son las mismas que la fecha de comprobante damos enter enter digitamos el igb 7 mil 877 punto 77 el importe total en este caso 51 mil 643 punto 13 enter enter ok de tracción no tiene porque es una compra de bienes el tipo de conversión v es decir el tipo de conversión venta automáticamente el sistema nos devuelve el tipo de conversión porque también ha sido cargado previamente y en esta parte nos devuelve parte de la denominación o razón social el tipo de comprobante serie y número en la glosa de movimiento vamos a considerar casacas en este caso todos son casacas para caballero, dama y niña ahora si enter enter y vamos a guardar desea registrar comprobante vamos a decirle que si y ahora si vamos a digitar la cuenta de gasto podemos dar al m para modificar previamente esta secuencia para que nos devuelva la serie número de comprobante el número de root y otros datos una vez que he dado al m para modificar voy a dar al g para guardar ese campo y ahora si me aparece aquí la opción creación en creación voy a digitar la cuenta 60 porque esa es la cuenta que falta según podemos visualizar para una compra de mercadería ahí 6011 con shift f1 me puedo ayudar aquí está 601101 mercaderías elegimos va a ir en el debe ya sea la de o el más automáticamente nos carga lo que corresponde 43.765 como su total verificamos 43.765.37 ahí está hay un decimal de diferencia lo dejamos como está se trata de una factura serie fecha la glosa guardamos y tenemos cuadrado nuestro debe y a ver finalmente presionamos aquí en la F o en todo caso las teclas alt más F comprobante finalizado vamos a aceptar y ha sido registrado el comprobante ahora ¿dónde puedo visualizar mi comprobante de compra? aquí vamos a comprobantes consulta situación de comprobantes y aquí está el subdiario número 11 y abrimos ahí está la compra que ha sido registrada la cuenta 60 en el debe la 40 en el debe y la 42 en el haber automáticamente su destino la cuenta 20 a la 61 y nos está devolviendo aquí al tipo de conversión nos está presentando tanto en dólares como en moneda nacional muy bien amigos eso es todo como siempre tutoriales simples y sencillos para todos ustedes no olviden suscribirse a nuestro canal que pronto estaremos con más hasta pronto gracias gracias ¡Gracias!